...del 40. Hay que ser minero, comprarte con el hielo... Que sepas que te quiero como un buen minero... O sea, sí, me definen como persona, esta gente. A tu favor a ti mismo, yo lo tengo. No tengo sueño, ya está ahí. Se ha puesto la canción. Ya va antes. Se la ha puesto. Claro, tienes Spotify aquí en el Moon. No, no, no. Una canción para estar en la mina. Yo me quedo. Manuela de Discaron. Hay que ser paciente para ser minero... Sin puntito del fio de hierro. Se envidia de cero, sin ا прямо que sepas que te quedo como un buen minero. De la vida, por ti. De la razón, ponle koge... Aaaaah... Es que claro, es desde cerca cuando se escucha, y de repente aleatoriamente suena... Iiii, se que es el mío De lunes a domingo voy todo viciado Ah, ahí el pico Se pasa lo mismo de ver... Es que si, es que se acerca momentaneamente y no puedo. Es que, Karut, imagínate, ¿sabes? Estoy ahí tranquilamente y de repente suena, minero. Y nada más porque ya has alejado, ¿sabes? Y de la nieve al desierto así que te… Ay… El vino del hierro No importa que te vengas pa' que te quiero como un buen minero Es una palabra que te quiero como un marco Se podrá poner una playlista en el móvil Dime una canción Dime una cantidad A ver yo Yo no quiero que Lo que ponga yo no quiero que Ramparla este tío Por eso digo lo que ponga yo Puedes poner lo de Talibán 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 Por eso me he reído Ahora se va jaja Y yo en la mina Usted nota que aquí han picado He quedado poco con ella Y yo en la mina Literalmente creo que esta Literalmente creo que ya estoy en 40 Después de esta Ya estoy en 40 Pues ya Ahora tardaré menos en Llenarme el inventario en teoría Porque ya no tendré que dar tanta huella Normal Me paso el tío En teoría Ya sé a quien le robé Osea a quien robé Me refiero La El poder entrar He leído un momento Discord Y dice Vaya Me craseo y ahora está lleno Ya puedo ponerle nombre A quien le robe el hueco Yo prefiero Escuchame Yo prefiero el tuyo ¿Tesoro? Que esta oscuro Brillo pero no se si brillo en amarillo ¡Brillo en amarillo! Perdón Perdón Es que me gusta el oro Es que me gusta el oro Ahí está me gusta el oro Tengo un sueño paquete de morir ¿Qué? Me gusta el oro También un sueño paquete de morir Mua Mua Pintor Estoy dejando a su cursor Y al final les quedo alto Es que no me pongo Quizás lo que pueda hacer Estoy pensando Osea mañana hemos quedado Es que claro por la tarde no traemos nada para mí ahora mismo es hay que ser minero romper el pico en el hierro no importa que venga pa que sepas que te quiero como un buen minero me juego la ah 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 sí a mí me solía pasar eso sólo que yo soy muy curioso y entonces miraba qué significa a ver normal luego lo y luego sabe lo que dice dice ah se entendía el inglés ¿sabes? sí es verdad que no entendía el contexto ¿y qué le pasa con la banana? pero yo era súper muy inteligente pero creo que lo ignoraba es muy inteligente sólo que prefería no ver que vivimos en un mundo de mierda sí sí me gusta mucho el cielo que puse que es el estrellado ¿sabes? porque el clásico de gta tiene cuatro estrellas contadas en este caso jajaja para que conozco espera por favor espera me gusta que es el que más le pasa no yo no lo mitha pero hay otro el fin pero la luna me la puedo de ver o es que como no veo las fotos claro digo no voy a ser que sea vos casa yo no quiero beber un chupito No, 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 no. No, 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 no. Yo no aguanto nada. Yo quiero darse su... ...puedate. Pues en verdad, menos mal. Porque, eh... Si no es una jodienda, le flipas. Que el cuerpo se adapte concretamente al alcohol, es horrible. ¿Sabes? Más que nada porque cada vez para llegar al punto necesitas más. O básicamente como... con cualquier droga. Entre más consumes... ...más necesitas. ...más necesitas. ¿Está bien eso? ¿Pero que no tengo algo que hacer? A ver Eso lo va a echar alrededor de mí, no vamos a ver No, si es para mentalizarme yo Ya, ya no voy a tener mi almohada hoy Ya no tendré mi almohada No voy Está cero ¿Hay más? En esta vuelta salió tampoco En esta vuelta salió 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 Existe Fuera coña ¡ puto material! ¿Se ganaba un buen dinero Si? ¿Eh? Sí, estudiante...